Mirá, estamos terminando este fin de semana un petit torneo que organizamos con 16 equipos. Se va a jugar la final en el Polideportivo entre Independiente y el Globito Capricho, Capricho, algo así es, mi Capricho. Bueno, esa va a ser la final, un poco inesperada por todo lo que han presentado los equipos, ¿no? Pero creemos que va a ser una muy linda final donde los equipos llevan mucha gente a la cancha. Y bueno, por tercer y cuarto puesto van a estar jugando El Manso y Usina. Y después de esto ya estamos arrancando, hemos arrancado la semana pasada, el jueves, con las reuniones con delegados. Gracias a Dios que tenemos casi 10 equipos que van a jugar en senior. Y estamos en los 30 equipos de categoría libres. Se han sumado aproximadamente 10 equipos nuevos a la liga. José, estos ganadores de este torneo, de este campeonato, ¿cómo siguen después dentro de la liga jugando al fútbol? Compiten con gente de afuera. Contanos cómo continúa este club que tiene esta posibilidad de salir campeón. Mirá, este como es un petit torneo, la primera vez que lo hacemos en la liga de los años que llevamos es la primera vez. Entonces surge por inquietud de varios equipos que no querían estar parados en invierno. Bueno, se hace un petit torneo que duró un mes. Hicimos cuatro zonas de cuatro equipos. Estos equipos llegan a la instancia final. Bueno, lo que se va a hacer ahora es la entrega de la copa del campeón. Y se van a comer un buen asado los campeones y los subcampeones. Y después, sí, en el torneo de septiembre, que arrancamos a mediados de septiembre, sí, ahí ya hemos hecho ya trámites en Madrid, en Viedma, en Bariloche, en Esquel, para ver cuáles son los equipos con los cuales a fin de año o a principios de año que viene podemos estar jugando un intersonal. José, entonces ya está comenzando próximamente este nuevo torneo, primavera-verano. Bueno, torneo primavera-verano, gracias a Dios vamos a tener 30 equipos en zona A y zona B. Creo que van a ser 16 en la categoría A, 14 en la categoría B. Bueno, y uno de los problemas que vamos a tener a esto, bueno, la buena recepción de los equipos, de la cantidad que se han dedicado, pero tenemos el problema de las canchas. No tenemos canchas, entonces vamos a tratar de ver, porque también se nos complica ahora con el comienzo del fútbol de los pibes, de los infantiles que utilizan las canchas grandes, así que vamos a ver qué podemos llegar a lograr, si podemos hablar con alguna autoridad del Estado o algún ente privado que nos pueda ceder un espacio para poder armar una cancha, y eso sería para nosotros un gran alivio. Para mañana jueves una convocatoria muy importante. Sí, para mañana a las 21 en el Club del Refugio nos volvemos a juntar, así que todos los interesados en presentar equipo le pedimos, ya estamos entregando la planilla para la lista de Buena Fe, así que mañana a las 9 de la noche nos juntamos allí en la sede del Club del Refugio.